hola a todos yo soy Romy bienvenido a mi canal y quería comentarles que estuve pensando en hacer una sección como criticando o probando o poniendo a prueba lugares de comida o cosas así hoy tengo que ir al centro a buscar unos estudios me voy a acompañar a mi mamá mejor dicho yo la voy a acompañar a ella y vamos a hacer un par de trámites que tenemos que hacer unas compras también y si tenemos tiempo si nos queda tiempo vamos a ir a comer a algún lugar y ese es el lugar que voy a criticar o dar mi humilde opinión de lo que es de cómo sirven qué tal la comida los precios y todo eso dónde queda si los recomiendo no pero todo desde mi opinión este sería el primer vídeo así que no esperen mucho seguramente voy a tener mucha vergüenza porque va a ser en público y bueno seguramente no va a salir muy bien pero bueno hay que empezar con algo mi mamá porque lo hable con ella a este tema y me dijo me dio un nombre como para ponerle a esta sección del canal que me dijo que le ponga la criticona le voy a poner ese porque me parece divertido no sé me parece que está bien para lo que voy a hacer porque va a ser crítica así que le voy a hacer caso y le voy a poner ese nombre a esta sección bueno me voy a apurar porque ya se me hace tarde y espero hacerlo bueno si no lo hago este vídeo no lo van a ver obviamente si lo hago quizá esté mal hecho pero bueno es el primero y mientras que me vaya soltando más en va a ser mejor van a ser mejores los vídeos eso es todo y nos vemos enseguida estábamos buscando un lugar para comer y aquel lugar dice tardes de este se llama only con solo café en este lugar ya habíamos comido antes unas hamburguesas así que sabemos que hacen comida rica así que vamos a ir a comer la calle aún no lo sé ahora le digo la calle voy a la esquina la veo y después lo digo era en la calle rioja bueno el número después lo van a ver en el vídeo se lo escribo acá abajo estamos poniendo a prueba en el lugar de comidas tates de té que puedes tomar té o también con no nosotros nos hemos pedido media docena de enganadas de carne y un cubo de una agua favorita el agua está rica y es fresquita apenas entramos nos atendieron rápido y lo trajeron rapidísimo no tuvimos que esperar nada quizás también es porque no había nadie en el lugar es un lindo lugar para venir tiene mesitas tiene mesitas un espejo una frase ahí en la pared un televisor para que no te aburras y ahora vamos a probar las empanadas de este lugar son de carne muy simpática la gente que atiende hay está muy caliente así que lo voy a hacer con 12 billetes la docena, la media docena del parana me salió 200 pesos el agua esta grande, agua saborizada me salió 100 pesos y la chiquita salía 70 así que conviene la grande que te la podes llevar a ver a ver a ver a ver a ver a ver está caliente está caliente está caliente están muy ricas están bien de sal para mi que siempre tengo problemas porque la comida no tiene sal porque yo como un poco mas de sal la masa está bien cocinada y bien blandita la masa está bien cocinada y bien blandita la chiquita ella esta apenas un poco seco y no tienen aceitunas ni huevos pero esta seca igual en seguida seguida seguimos con la chiquita ya terminamos de comer quedaron dos empanadas ahora nos vamos a hacer dos helados de 100 pesos que son de dos bochas 70 70 sale de 1 y 140 sale de 3 si si la de atrás de cámara me esta diciendo que no pero si sale de 3 y ahora vamos a pedir el helado una comida muy rica yo antes ya había venido a comer hamburguesas y son riquisimas hacen comida muy rica y bananeas bueno esperamos los helados y les decimos como salen que tan ricos son acá nos trajeron los helados yo pedí bananes clink granizadas mi mamá pidió crema de chile granizada jajaja entonces ahora lo vamos a probar y necesito que sostengas tu helado siempre cada uno sigue tabarando son helados artesanales esta muy rico esta muy rico el de bananes clink ahí es el dulce de leche y ahora vamos a probar el de granizada están cremosos y muy ricos vieron? bueno, no se si les ha faltado que han comido helados que se sienten en hielo como pedacitos de hielo esto nada que ver está tan cremoso y bien rico este lugar no bueno, después lo di o sea que todo muy rico ya comimos el helado las empanadas y todo nos salió 500 pesos en total y comimos bien, comimos rico y bueno es un lugar que recomiendo para venir son las las 3 menos 20 y el lugar bueno 3 menos 10 y el lugar está abierto así que que si no encontras un lugar a donde ir puedes venir acá que no te vas a arrepentir es un muy lindo lugar y la gente que atiende es muy linda atención muy simpático y te sentís muy bien bueno me despido desde acá después voy a seguir haciendo videos así si les gusta compartan denle like suscríbanse y bueno nos vemos en otro video y